Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Radiotv.mx La Radio TV Radiotv.mx Presenta Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de Seamos Derechos Humanos participando con el DIF Ciudad de México. Hoy es día 25 de septiembre del 2014 y son las 4 con un minuto y estamos ahorita recibiendo este nuevo programa. Estamos a punto de entrar a un tema muy importante. La semana pasada, como recordarán, estuvimos platicando de la situación en la que están los habitantes de Baja California, en especial de La Paz y de Los Cabos. Ellos están pasando por una situación muy desagradable porque están siendo damnificados por la situación de todo lo que son los fenómenos que ha habido. Ha habido tres fenómenos climáticos en dos semanas, que ha sido el huracán Norbert, el huracán Odil y la tormenta Polo. Hay que comentarles también que ahorita se acaba de anunciar que va para allá otra vez otra tormenta llamada Rachel. Entonces estamos hablando de que va a haber otra vez lluvias, va a haber vientos, va a haber situaciones que vayan a entorpecer un poquito más lo que es el arreglo de las instalaciones de luz, del agua, de todo ello. Entonces sí, sí, nos llegaría a pasar eso. Está pasando en lo que es la parte de Baja California Sur. Sí, sí, es importante que sepan que nosotros estamos comprometidos con la sociedad y que queremos trabajar para el beneficio de las personas que están en estas circunstancias. ¿Verdad, Carlita? Claro que sí, Gerardo. Y justamente ante tal situación, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, instruyó al DIF Ciudad de México a hacer un centro de acopio en la Plaza de la Constitución Número 1 en el Zócalo Capitalino. Justamente ayer, Gerardo, estuvimos en este centro de acopio donde vimos todas las personas que llevaban sus donaciones, todas las personas que llevaban de todo corazón su ayuda para nuestros hermanos que están en Baja California. ¿Qué les parece si vamos a ver un video justamente de ayer? Magdita, si nos haces el favor de mandarnos y regresamos. Magdita, si nos haces el favor de mandarnos. 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 En la tercera etapa de operación por el centro de acopio instalado por el sistema DIC en Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Salud y Oficialidad Mayor del Gobierno del Distrito Federal, se han logrado recaudar 23.7 toneladas más de ayuda para los dos hermanos en Baja del Fondo Sur. Los artículos recibidos a partir del 19 de septiembre a la fecha son abarrotes, agua poteriada, semillas y artículos diversos, como toallas fenelinas, laberigénicos, pañales, toallas húmedas y medicamentos. Ayuda que permitirá a las familias subcalifornianas superar más pronto la contingencia que acuerdan de un momento. Estas 23.7 toneladas se anexan a las 113.6 acopiadas en la parte de las etapas que representan en total 137.3 toneladas, mismas que continúan enviándose a Baja California Sur para ser distribuidas entre las familias subcalifornianas que a la fecha padecen los estragos ocasionados por los fenómenos naturales Norbert y Odil, que semanas antes afectaron la entidad. Esta ayuda humanitaria se ha logrado reunir gracias a los ciudadanos, asociaciones civiles, delegaciones, cuerpos de bomberos e instituciones de gobierno de la Ciudad de México. Las personas que lo deseen pueden entregar su apoyo en las inmediaciones del antiguo Palacio del Ayuntamiento, de las 7 horas a las 21 horas, horario con el que opera el Centro de Acopio del BIFE Ciudad de México, instalado con indicaciones del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Esquilosa. La coordinación y esfuerzo para la operación del Centro de Acopio continuará por parte del Sistema DIF Ciudad de México Para seguir recibiendo, agua embotellada, azúcar, sal, café soluble, atún o sardines en lata, frijoles enlatados, leche en polvo, perjudras enlatadas y galletas, antinicóticos, antigripales, antibióticos, analgésicos, antidiarréicos, antiinflamatorios, papel sanitario, toallas femeninas, pañales para niño y adulto, cepillo y pasta dentales, jabón y shampoo, detergente, cuernas, lámparas, baterías o pilas, impermeables y bolsas de plástico o costales. Es importante destacar que toda esta ayuda se logró acopiar gracias a la participación y solidaridad de la ciudadanía capitalina, DIF Ciudad de México, a los comerciantes y productores de la Central de Abasto, a las Secretarías de Salud y de Gobierno, a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, quienes han participado en esta significativa y comprometida tarea. DIF Ciudad de México, juntos con tu bienestar. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí con Hugo del DIF. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, aquí en el Centro de Acopio, instalado por el Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con el DIF de... Muy bien, Hugo. Pues como habrán visto, acabamos de ver cómo fue el banderazo de la primera y la segunda etapa de acopio en el Centro Histórico, en el Zócalo, en el Centro de Acopio, que por instrucciones del doctor Miguel Ángel Mancera, se puso en el Zócalo. Y como lo dijo Carlita, ayer estuvimos ahí y estuvimos viendo a la gente cómo llegaba con sus bolsas, con sus víveres, todas emocionadas. Ya verán, hicimos algunas entrevistas por ahí. Es importante que lo sepan, ¿no? Y quiero comentar algo, Gerardo. El Centro de Acopio está abierto de 8 de la mañana, de 7 de la mañana, perdón, a 8 de la noche. No, a 9 de la noche. A 9 de la noche. A 9 de la noche. O sea, tienen todo el día para que vayan a donar. Pueden donar leche, azúcar, agua. Les hace falta mucho desodorante, todo para aseo personal. Algo que nos comentaban ayer era que les hace falta que la gente lleve cosas de limpieza, de uso personal. Si llevan comida, si llevan aguas, pero también se necesitan pastas de dientes, se necesitan cepillos de dientes, toallas femeninas, todo ese tipo de cosas que son de aseo personal que mucha gente no tiene porque se los llevó los fenómenos meteorológicos, ¿no? También es importante mencionar que es un trabajo loable y comprometido de la gente que está ahí trabajando en el Centro de Acopio, que es gente del DIF Ciudad de México, que es gente de la Secretaría de Salud, que es de la Oficialía Mayor del Distrito Federal y del Gobierno del Distrito Federal, ¿no? Hay que mencionar que ellos están ahí desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Se turnan, llegan y están para servir, para empaquetar, para hacer las cosas que se necesitan, ¿no? Pero sí es importante que sepan que muchos de los que están ahí como voluntarios son trabajadores del DIF de la Ciudad de México. Exactamente. Otra cosa que también necesitan son medicamentos. Cualquier tipo de medicamento que no estén caducados. La leche, que por favor la lleven, pero que no sea líquida, que sea en polvo. ¿Qué más se necesitaba? Antimicóticos, antigripales, lo que les decía, pastas aspirinas. Pastas de dientes, cepillos de dientes. Anti-inflamatorios. Anti-inflamatorios. Y más que nada, comida también es importante, pero sí lo que les falta mucho son estas cosas de aseo personal, como lo decíamos, ¿no? Sí, eso sí es importante. Vayan a donar, porfa. Algo que nos comentaban, perdón, algo que nos comentaban ayer era que bienvenida el agua que les lleven, el agua embotellada, pero que desgraciadamente es muy difícil de manejar. Y que muchas veces el agua que llevan se llega a romper los envases porque al pasarlo al camión y del camión al avión y del avión a los camiones y de los camiones a las personas a las que se les dan las cosas, se llegan a romper los envases y llega a pasar eso, ¿no? También nos comentaban que han llevado leche y que la leche también se rompen los envases que son de Tetapac y que, pues, desgraciadamente, pues, no llega esa ayuda tan linda que lleva la gente. No, no llega al beneficio final porque se rompe, ¿no? Entonces. En polvo. En polvo. Lechita en polvo. Y bueno, ¿qué te parece, Gerard? Si le decimos a Magrita que pasemos al video. Al segundo video. Al segundo video que fuimos desde temprano al centro de acopio. Y para ver cómo. Para que conozcan cómo es el funcionamiento del centro de acopio. Estuvo muy amablemente con nosotros Hugo. Y antes de continuar, quiero darle la bienvenida a Laura que está aquí con nosotros, con nuestra intérprete de señas. Y, pues, sí le pediríamos a Magda que se nos manda el segundo video, por favor. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí con Hugo del DIF. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. Aquí en el centro de acopio, instalado por el gobierno del Distrito Federal, en coordinación con el DIF de... Muy bien, Hugo. Sabemos que tú eres trabajador del DIF y estás aquí ayudando a recabar las cosas. ¿Qué se siente estar aquí y ver las voluntades y las ayudas que llegan de toda la gente? Pues, realmente es emocionante ver cómo la gente de verdad viene y apoya. O sea, realmente, en los pocos días hemos recopilado bastantes víveres y bastantes artículos que, pues, ya pronto se les hará llegar a la gente de Baja California. ¿Tú cuántos días llevas aquí en el centro de acopio? Yo llevo desde el viernes pasado. Desde el viernes pasado. ¿Qué día fue? Diecinueve, ¿no? Diecinueve de septiembre. Diecinueve de septiembre. ¿De qué hora a qué hora está abierto el centro de acopio? Bueno, el centro lo abrimos desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche. Ahorita hemos abierto todos los días. ¿Hasta cuánto va a estar abierto? No tenemos un tiempo definido. ¿Qué es lo que te gustaría a ti decirle a todas las personas que no han apoyado para motivarlas a que traigan, aunque sea una bolsita, una bolsita de arroz? Bueno, realmente es una invitación abierta a todos los capitalinos de la Ciudad de México. Realmente las personas de California quedaron muy afectadas. Entonces, aunque sea un jabón, un cepillo de dientes, lo que sea es bastante bueno para ayudarles. ¿Qué es lo que no se debe de traer? Ahorita nada de productos caducados ni abiertos. Chicos, no caducado y tampoco abierto. ¿Ropa? Ropa sí, sin problema. ¿Ropa sí se puede? ¿Qué tipo de ropa? ¿Que sea nueva? Pues realmente que esté en buen estado, ¿no? Sabemos que están separando las cosas y que desde el 19 de septiembre a la fecha se han juntado 23 toneladas de víveres y de medicamentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se necesita? ¿O qué es lo que tú le recomendarías a la gente que nos está viendo que traiga aquí al Zócalo para que pueda ayudar a nuestros hermanos en Baja California? Realmente, hemos estado recibiendo bastantes víveres, pero lo que casi no nos llega son artículos de aseo personal, como es cepillo de dientes, desodorante, crema para la piel, no sé, pasta dental. Esos son los artículos que casi no nos llegan y pues realmente los necesita. Ok, lo que se necesita un poco más, bueno, obviamente todo se necesita, pero sí que pongan un poco más en sus bolsitas cepillo de dientes, jabón, champú, desodorantes, talcos para bebé, pañales para ancianos, pañales para niños, toallas sanitarias, trapeador, cubetas, todo para aseo, ¿no? Exacto. Todo para aseo, ya sea personal o de hogar, ¿no? Estamos en una etapa en la que hay mucha gente que nos necesita y sabemos que por órdenes del licenciado Gamaliel Martínez Pacheco, están aquí trabajadores del DIF, como tú, haciendo su labor, recogiendo los víveres que nos están trayendo, ¿no? Es importante mencionar la labor que se está haciendo por parte de las autoridades del DIF Ciudad de México, porque esta labor nos está ayudando a los hermanos que están más necesitados, ¿no? Yo te preguntaría a ti, si el día de mañana tú pudieras llegar allá, a Cabo San Lucas, a Los Cabos, a La Paz, ¿qué artículos empezarías a dar primero? Pues, yo creo que comida, porque realmente, como han estado incomunicados, entonces no hay tanta, no sé qué tanto necesiten la comida. Ya después se vean las cosas de limpieza, ¿no? O sea, primero hay que tener bien a la gente, para ya después empezar a reconstruir Baja California. Ok. ¿Donaciones de dinero también se puede? Este, aquí en el centro de acopio no, es por los víveres. Ok. Bueno, dinero no. Nos han dicho que han venido los bomberos, que han venido de las asociaciones civiles a dejar cosas, que han venido gente de la Merced a dejar cosas, de la central de abastos, que están trayendo constantemente, constantemente, nos estaban platicando que todo el día han estado recibiendo cosas. ¿Es así, Hugo? Sí, es correcto. Realmente hay mucho, bastante movimiento de gente que viene y nos deja, aunque sea poquito, pero viene y toma. Bueno, pues vamos a dar un tour ahorita con Hugo. Le vamos a pedir a Hugo que nos enseñe qué es lo que pasa cuando llega la gente, cuál es el proceso de empaquetamiento y cómo lo van preparando las cosas. Ok. ¿Te parece bien, Hugo? Ok, está bien. Ok. Pues vamos a ver cómo se hace cuando la persona va llegando. ¿Qué es lo primero? Bueno, los compañeros que están aquí llegan, las personas con sus bolsas les ayudan a desempaquetar aquí. La compañera empieza a apuntar todos los productos con su gramaje para llevar un control de las toneladas que estamos recibiendo. Se va separando lo que son sopas, comida enlatada, aceite, agua, papel, todo lo que nos traigan se va separando. La compañera lo apunta con el nombre de la persona y la entidad de la que nos visita. Aquí se apuntan, aquí dice relación de productos donados, la fecha, la entidad, el nombre y la cantidad. Exacto. Ok. ¿Y de aquí? De aquí ya que la persona, ya registramos todos sus productos, los compañeros nos ayudan a pasar en la parte de atrás. A ver, vamos. Ellos son los compañeros. Exacto, ellos son los compañeros. Nos ayudan. Ya en la parte de atrás separamos lo que es el agua de este lado. Todos los productos enlatados se van separando en cajas, las sopas, el papel, las toallas sanitarias, todo lo que nos va llegando se va separando en abarrotes, agua, detergente, papel, para que sea más fácil el traslado al organizarlo a la hora de empaquetar. Ya que las cajas están llenas, se cierran y se van acomodando en la parte de atrás o en la parte de un lado para que cuando sea la hora de llevársela sea más fácil el traslado. ¿Y el agua no se rompe o...? No, 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 el agua se va estibando, o sea, se va estibando bien para que no le pase nada. ¿Podemos dar una vueltita para allá? Claro que sí. ¿Aquí hay costales? ¿Y los costales? Sí, los costales... ¿Qué son los medicamentos, no? ¿Qué medicamentos son? Los medicamentos recibimos todo tipo de medicamentos, siempre y cuando que no vengan caducados o abiertos. Ok. Se van separando por antibiótico, para la presión, para la temperatura, se van separando poco a poco y los vamos organizando en estas cajas. Los costales se vinieron y los estibamos bien para que no se lleguen a caer, ni se lleguen a romper y nada de eso. ¿Normalmente qué te mandan en los costales? Costales lo que es semillas, arroz, frijol, lenteja, o sea, más que nada semilla, ¿no? Por acá vemos más que nada. Claro que sí. La parte de atrás dejamos lo que era lo más liviano, que son las colchonetas, cobijas y los catres que donó el DIF-DF. De ahí en adelante sigue lo que es el papel, toallas sanitarias, pañales y enfrente dejamos lo que es abarrotes, agua y los costales, precisamente para que queden cerca de la salida a la hora de cargar, sea más sencillo. ¿Qué más donó el DIF? El DIF ahorita nada más ha donado eso, las colchonetas, los catres y las cobijas. Ok, todas esas colchonetas que mira que sí les hace falta. Sí, la verdad es que sí. Y también vemos ahí cubetas y todo eso para hacer. Es el producto de limpieza, en este lado como le comento, es el área de abarrotes, se divide por comestibles, productos de limpieza y los costales. Ok, perfecto. Aquí están todas las cajitas, bien cerraditas. Sí, estas son las cajas que estamos llenando en estos momentos, como van llegando se van llenando, ya después de que se llenan se empaquetan y se pasan en el área en el que le corresponde. Pues ese es el recorrido de todo lo que está llegando en donaciones y vamos con Gerard. ¿Qué les pareció, amigos, el tour? Ya Hugo nos explicó cómo está el centro de acopio y lo único que me queda decir es que vengan al centro de acopio, traigan cosas. Tenemos nuestros hermanos que nos necesitan, necesitan nuestra mano, hay que ayudarles, hay que darles esa mano que necesitan ellos ahorita. La situación está muy difícil allá, no hay luz, no hay agua, no hay servicios. Los pocos servicios que hay, se está peleando la gente por ellos. Entonces, vamos a apoyar a la gente que está en Baja California, en Los Cabos, en La Paz, en Cabo San Lucas, que necesita de nuestro apoyo, ¿no? Y me gustaría darte las gracias, Hugo, por habernos recibido aquí en el centro de acopio, por habernos apoyado con tus palabras de aliento, de empuje y de ganas de invitar a la gente, ¿no? Muchas gracias, Hugo, y que pases bonita la tarde y que todo lo que hagas se te duplique y se te triplique porque estás haciendo algo bueno. Muchas gracias a ustedes, espero que esto nos ayude para difundir, que aquí se sigan recibiendo las donaciones y que nos sigan viniendo a ayudar. Toda la gente nos necesita en estos momentos. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ustedes. Bueno, les recordamos que estamos hablando del centro de acopio que está en el Zócalo, que está desde la primera etapa por instrucciones del doctor Miguel Ángel Mancera. Esto es importante que lo recalquemos porque gente que nos está viendo ahorita, si quiere llevar cosas, que las lleve. Y como les he mencionado en el programa, las cosas que necesitan son las de aseo personal. Primordialmente eso es lo que falta para llevarles a las personas de Baja California. El papel de baño, el shampoo, la pasta de dientes, los cepillos de dientes, toallas femeninas, algodón, cosas que son necesarias para el aseo personal. Pónganse a pensar ustedes que esas personas han perdido todas sus cosas, perdieron todos sus artículos de aseo y necesitan cómo lavarse los dientes, cómo lavarse las manos con un jabón. Todo eso lo necesitan, ¿no? En días pasados también se enviaron varias toneladas de ayuda en la aerolínea de Aeroméxico. Aeroméxico está apoyando al gobierno del Distrito Federal y al DIF de la Ciudad de México a mandar todas las toneladas de ayuda que se están recibiendo en este centro de acopio. Es muy importante que sepan eso, que gracias a la aerolínea de Aeroméxico están lográndose mandar las cosas, ¿no? También agradecemos mucho a esta aerolínea por sumar sus esfuerzos, por sumarse a la causa, porque es muy importante que lleguen estos artículos a las personas más necesitadas. Exactamente, y no es necesario que lleven una bolsota, o sea, lo que pueda, lo que esté a su alcance. Puede ser una bolsita de arroz o dos artículos de aseo personal, lo que en verdad se pueda y quieran donarlo de corazón, porque realmente nuestros hermanos de Baja California nos necesitan, necesitan la ayuda de nosotros, los mexicanos, como pueblo. Así que les recordamos que estamos en el centro de 7 de la mañana a 9 de la noche. Estamos abiertos todos los días y por favor vayan a donar. Yo les voy a dar la página si tienen alguna duda del DIF, es el www.dif.dif.gov.mx, están las pantallas. Y también nos pueden llamar al 5604-0127, el 5559-1919 o al 01800-343-2322. Así que toda la información que necesiten pueden meterse a las páginas, nos pueden escribir. Y sigamos apoyando, sigamos apoyando, sigamos llevando cosas para la gente que está afectada, para nuestros hermanos que están allá sufriendo por no tener alimentos, por no tener artículos de aseo. Yo le voy a pedir a Magda, vamos a pasar a un video, es un video un poco largo porque son entrevistas que hicimos el día de ayer a las personas que estuvieron llegando a hacer las donaciones y regresaremos para despedir el programa. Pero sí, súmense al esfuerzo de llevar algo para nuestros hermanos que están en problemas. Entonces, Magda, ¿te puedo molestar si podemos pasar al tercer video? Gracias. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Del lado derecho a mis espaldas está el centro de acopio. Así que acompáñenos. Gracias. 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 Muchas gracias. Y seguimos por aquí. Gracias. 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 Amigos. El señor trajo un carrito. Tres cajas trajo, ¿verdad? Dos cajas. Ay, esto sí es una donación sota. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿No puedes comentar qué trae aquí? Pues, mire, traemos agua, aceites, atún, frijoles, arroz. ¿Qué tal? Pues, lo que pudimos comprar es los compañeros de la empresa de Montalabajo. ¿Se juntaron la empresa completa y dijeron, vamos a...? A los hermanos de Baja California. ¿Se puede saber la empresa? Sí, es Modas Natania. Se llama Modas Natania la empresa. ¿Modas Natania? Modas Natania. Muchas gracias a Modas Natania que trajo y todos los compañeros que trabajan ahí, que trajeron muchísimas cosas. Aguas. Ay, no se puede. Muchas aguas, está llenísimo. Esta es la segunda caja, pero acá vemos más. Tiene avena, azúcar, latas. Pues, muchas gracias. Un saludo a todos tus compañeros que... Sí, a todos mis compañeros que pues le echamos muchas ganas para, aunque sea poquito, pero de mucho corazón para todos los hermanos de Baja California. Eso está bien, que todas las empresas se junten. Bueno, todos los empleados de las empresas se junten y así recaudan más, ¿no? Bueno, pues, todos haciendo un esfuerzo. Yo creo que podríamos ayudar con algo, aunque sea entre todos los... Los que tenemos trabajo, que venza a Dios, tenemos cómo sobrevivir. ¿Qué fue lo que le motivó a usted a organizar todo esto? ¿O quién fue el que organizó? Bueno, todos, de hecho, todos, siempre, cada que ha pasado algo así, tenemos el orgullo de decirnos, aquí estamos para todos los que nos necesitan, porque desafortunadamente cada que pasa algo así, pues, nos motivamos nosotros mismos para ayudar a nuestros hermanos en desgracia. Así es. Algo que te gustaría decirle al programa Seamos Derechos y Humanos participando con el DIF Ciudad de México, para que todas las empresas, así como la empresa donde trabajas, se junte y que se anime a hacer lo que ustedes hicieron. Pues, nada más que hagan un esfuerzo, nada nos cuesta, aunque sea un pesito, dos, lo que sea, pero, pues, que todos hagamos un intento por ayudar a la gente que nos necesita, porque no sabemos cuándo nos toque a nosotros, la verdad. Muchas gracias. Y ahí ya te van a registrar todo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alba Nilo. Lourdes. Alba. Alba. Nilo. Vino al centro de acopio. Está... ¿Qué fue lo que nos trajo? Pues, la solidaridad que debemos de tener con nuestros hermanos. Ok. ¿Qué fue lo que trajo de artículos? Unas latas de atún, toallas sanitarias, papel higiénico y unas latas de verdura. Muy bien. ¿Qué fue lo que le empujó a traer las cosas aquí al centro de acopio? Pues, la necesidad de los hermanos que están en desgracia ahorita. Algún día nos puede pasar aquí a nosotros y esperamos que así nos ayuden. Así es. Esperemos que... ¿Cómo le puede dar a las personas que nos están viendo? Pues, que sigan ayudando lo que todos necesitamos de todos. Que seamos solidarios, ¿no? Sí. Todos apoyemos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ni nada. Hola, amigo. Bueno, aquí tenemos a otro voluntario que trae donaciones. ¿Cuál es su nombre? Emanuel. Emanuel. Sí. Manuel Arango Flores. ¿Cómo te enteraste? Eh, de hecho, bien, vengo de otra ciudad y pues mi tía, mis familiares quisimos aportar una ayuda para nuestros paisanos. ¿Con quién vienes? Con mi tía y mi abuelo. ¿Están allá? Sí. Un saludo al tía y al abuelo también que vinieron a donar. Sí. ¿Qué trajiste? Pues, agua, plato de frijoles y atún. Como podemos ver, todo lo que se trae, se hace un registro. La señorita nos hace el favor. Registrar cada cosa, cada agua, atún, sardinas, todo lo que los voluntarios traen. ¿Es verdad? Eh, sí. Haciendo ya se queda más tranquilo, ¿verdad? Sí. ¿De qué llega directo? Sí, porque sí entiendo cómo están ahí por el Baja California, pues vengo de ahí un poquito cerca, ¿no? ¿Tú eres de Baja California? No, soy de Mazatlán. ¿De Mazatlán? Es muy cerca. Muy cerca, pero sí nos pegamos tantito nada más. Es muy fuerte lo que está pasando, está ocurriendo. De hecho, sí, pues, sí entiendo porque somos de Coast y pues casi, casi son como unos hermanos y todo. ¿Qué te gustaría decirles a las personas que nos están viendo en el programa Hacemos Derechos y Humanos? Pues, que ayudemos a nuestros compañeros y hermanos de Baja California. Y, nada. Ok, pues, los esperamos con sus donaciones. Vengan, traigan muchos, que hay muchas personas que lo necesitan y que están esperando nuestra ayuda. Vemos que siguen llegando personas y vamos con otra voluntaria. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Este, Victoria. Victoria, vemos que trajiste víveres. Sí. Para ayudar. Ay, que te digo, soy muy chillona. No te preocupes. La verdad es que yo me pongo en su lugar y no me gustaría pasar por eso. Entonces, lo que puedo, lo hago de corazón. Nada más. Te agradece mucho. Muchas, muchas gracias. ¿Algo que les gustaría, te gustaría decirle a todos los que no han... Deseo de todo corazón que salgan adelante. México es un país fuerte y unidos la verdad es que podemos hacer que este país sea mejor. Entonces, de verdad, si yo pudiera estar ahí y ayudarlos, lo haría. Pero es la única manera que tengo de hacerlo. Muchas gracias. De nada. Tenemos más voluntarios. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Silvia. Silvia, ¿vienes con tu hermano? Sí. ¿Tu hermano? ¿Cómo estás? Héctor, igual. Muy bien, gracias. Qué bien. ¿Cuántos años tienen? Yo, catorce. Veinte años. Veinte años. ¿Y están aquí por...? ¿Por qué queremos donar a los que están más necesitados en Baja California? ¿Y tu amigo? Pues... No, no, no. Por solidaridad ante los demás que lo necesitan. Más que nada. Toda su familia ya donó, ¿no? Este, ella. ¿Sí? ¿Qué trajeron? Este, arroz, frijol, este, azúcar. Todo lo necesario. A mí también. ¿Cómo se enteraron del centro? Eh... Por la televisión. En la televisión nos avisaron que estábamos aquí. Ajá. ¿Qué les gustaría decirle a las personas que nos están viendo en el programa? Para que vengan y se animen a apoyar. Pues, que vengan a ayudar porque todos los mexicanos estamos unidos para ayudarnos entre sí mismos. Pues, como mexicanos tenemos la obligación de ayudarnos mutuamente para poder salir adelante. Es lo que nos debe de caracterizar como mexicanos. Más que nada. Otra voluntaria más. Estamos con... ¿Cuál es su nombre? Mi nombre? Francisca Ramírez. Francisca Ramírez. ¿Cómo se enteró de este centro de acopio? Por fenómenos del espíritu. Y por la tele, el radio. Ah... Oímos fenómenos del espíritu en el radio. Y les dijeron que estaba aquí en la acopio. Sí. ¿Qué fue lo que trajo de donación? Traje cuatro sardinas, dos jabones y una lata de verdura. ¿Toda su familia está apoyando igual que usted? Este... No, ni les dije que venía para allá porque como dicen, vea que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda, ¿no? Pero sí le gustaría comentarles que vayan a ayudar. ¿Por qué cree que es importante ayudar a las personas que nos están necesitando ahorita? Pues, porque todos estamos como, como dicen, pues cualquier día Dios no lo quiera, nos toca a nosotros como en el temblor, ¿verdad? ¿Le gustaría dar algunas palabras a las personas que nos están viendo de aliento para que vengan a apoyarnos como usted lo hizo? Pues que vengan, ¿verdad? Que vengan a cooperar, son nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa? Pues, que Dios los siga acompañando también a ustedes. Muchas gracias, señora. Que Dios la bendiga. Hasta luego. Gracias. Hola, amigo. Veo que vienes muy entusiasmado a donar. Sí, sí, sí. Es algo que, pues, te da un golpe bajo, ¿no? Entonces, hay que ayudar. Todas las personas que están pasando y que están necesitando ahorita todo nuestro apoyo, nuestra ayuda. Pues, sí. Entonces, ahora sí que es algo que me conmovió, como, cosas que no puedes decir porque te llena de shock. Eso, en vez de un huracán, parecía un tsunami. O sea, unas imágenes de... en un puerto que se veían así de ola grande. Y eso así como que... pegan, bueno. Estuvo muy fuerte. ¿De qué escuela vienes? Chetis número 9. ¿Toda tu escuela está apoyando? Este, pues, no. Necesito avisarles para ver qué. ¿No te gustaría decirles que, pues, está aquí el centro de acopio del IF, que estamos apoyando y que, pues, organicen para traer más cosas? Sí. O sea, sí me gustaría. Y sí lo quiero hacer. Te lo vamos a agradecer mucho si lo haces. Pues, sí. ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. Diecisiete. ¿Y qué es lo que traes? Este, traigo papel de rollo, aceite, frijoles, un atún, arroz, sal y azúcar. Azúcar. Lo agarraste de ahí de tu mamá, dijiste, a ver, préstame tantito también, ¿vale? Bien cerradito hay que traerlo. Sí, bien cerradito. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Ya sabes cómo va a funcionar todo esto? Este... no, no. ¿No? Yo pensé que nada más era, toma y grasa. Sí. Sí. Ahorita los compañeros del DI te van a tomar la bolsa, te van a dar unos datos, se va a registrar todo. Sí, sí, sí. Y bueno, se va a su destino. Sí. A donde quieras que llegues. Sí, sí. Muchas gracias. Algo que te gustaría decirles a las personas que nos están viendo en el programa, a todas las personas que nos ven y que no han venido a ayudar. ¿Qué? Pues que vengan, ¿no? Porque, pues, ahora sí que Chancy nos puede tocar a nosotros, que nos ayuden. Que sean más humanitarios. Más solidarios. Solidarios. Que vengan. Que vengan. Y pues amigos, vengan, nos estamos esperando, necesitamos mucho de su ayuda, necesitamos muchas, muchas cosas, víveres, papel higiénico, pañales, en fin, muchas, muchas cosas. ¿Untra cosa que quieras decir? Sí. No, pues que vengan y que ayuden. Que vengan y que ayuden. ¿Nos puede decir de qué trajo? Pues aceite, pastas, frijoles, latas de sardina, cereales, chocolate en polvo y ya ya no me acuerdo. ¿Cómo se enteró del centro de acopio del día? Porque estaba yo atenta a este, porque Polanco se me hace muy lejos, francamente. Ajá. Y aquí es más práctico para llegarle. Es más fácil. Es fácil, sí. ¿Qué es lo que tomó? ¿Metro? Metro. ¿Qué estación está cerca? Para que les digan a los compañeros que nos están viendo que es fácil llegar, ¿verdad? Ah, claro, sí. Pues la estación de aquí Zócalo. ¿La estación Zócalo? Yo lo tomé de Tasqueña, Villa de Cortés. Ok. Perfecto, aquí me queda todo bien. ¿Caminando luego luego? Sí, de aquí luego luego la salida. Ok. Y está, cuando hacen el acopio aquí en el Zócalo se nos facilita mucho. Es más fácil, ¿verdad? Más fácil, sí, sí. Claro. Bueno, pues muy amable. ¿Algo que le gustaría decir a las personas que nos están viendo? Que vengan a donar. Claro, sí. Este, nada cuesta desprenderse de algo y se hace con mucho gusto. Claro. Y qué mejor poder compartir. Bueno, muy amables. ¿Qué es lo que lo motivó? Yo siempre tengo por costumbre hacer esto. Ok. Y me encanta. Ya de años pasados. Siempre. Y no estoy tranquila hasta que no lo hago. Muy bien, muchas gracias. Si es posible, ven otra vez. Aquí lo esperamos. Ándale pues. Regresa, aquí lo esperamos. ¿Qué tal amigos? Pues aquí estamos viendo todas las donaciones que nos han hecho favor todos los voluntarios a traerlos. Se les recomienda que traigan galletas, todo empaquetadito para que no sufra algún daño. Dulces. Eh... Aquí tenemos mayonesas. En frascos. Café. Eh... ¿Qué más hay? Gerber para niños. Pañales. En estas cajitas también hay... legumbres. Sí, como lentejas, frijol, arroz. No, es el papel. No. No, eso es papel. Todo lo que se pueda, obviamente, transportar sin que sufran daño. Aquí tendremos también sardinas, allí hay más colchones, costales de comida de azúcar, de sal, toallas femeninas, leche en polvo, jabones, pasta dental. Y bueno, de esta parte todo está, todo el agua. Estos ya son todas las, todo lo que ya está empaquetado listo para irse. ¿Qué más? A ver si nos podemos ir por acá. Bueno, aquí están todas las personas que voluntariamente están apoyándonos, están ayudando. Si se fijan bien, los empaquetan súper bien, está cerrado, está súper seguro de que va a llegar a la ayuda que se va a asignar. Si podemos ver hasta allá, están también papel de baño, que también los necesitan, muchos cubetas y colchonetas. Hasta allá se ven. Servilletas, platos desechables. Y bueno amigos, los seguimos esperando. Traigan todas sus donaciones, todos sus víveres. Tráiganse una bolsita, dos bolsitas, no importa la cantidad, simplemente la intención de que quieran ayudar a nuestros hermanos de Baja California. Muchas gracias, saludos. Con el GIF, Ciudad de México, juntos por tu bienestar. Bueno, pues hemos visto entrevistas de las personas que estuvieron en el día de hoy, el día de ayer, perdón, llevando las cosas para nuestros hermanos de Baja California. Es importante comentar que este centro de acopio ha tenido tres etapas. En la primera etapa de funcionamiento se lograron juntar 67.6 toneladas y la salida, el banderazo de salida fue el 10 de septiembre. La segunda etapa se logró recopilar 46 toneladas de ayuda, mismas que fueron entregadas el 18 de septiembre, que se empezaron a entregar en esa fecha. Y en esta tercera etapa, que arrancó el 19 y está todavía vigente, se han juntado 23 toneladas de apoyo que van a ser enviadas a las comunidades, a las personas que los necesitan. Así es, Gerardo. Pues ya se está terminando el programa. Recuerden que tienen una cita con nosotros el próximo jueves a la misma hora con otro tema igual padrísimo en compañía de Gerardo Suárez. Gracias. Gracias, Carlita, por estar aquí. Gracias, Laurita, por estar aquí. Eres muy querida por el programa. Y, pues, como dice Carlita, nada más nos queda despedirnos, decirles que lleven sus artículos de aseo personal, hagan sus donaciones ahí en el Zócalo y aprovechen. Si van al Zócalo a dejar las cosas al centro de acopio, pues dense una vuelta por el centro y visiten todas las maravillas que tenemos en nuestro país y que muchas veces ni las conocemos, ¿no? Yo me despido deseándoles bonita tarde. Son las 4 con 55 minutos y me despido deseándoles que pasen bonito fin de semana y nos vemos el próximo jueves para estar en el programa de Seamos Derechos y Humanos participando con el DIF Ciudad de México. Y recuerden que juntos hacemos la diferencia. Muchas gracias. Bye. Donen, donen mucho. Donen. 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 Radio. Donen. 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 No está bien.